El transcurso de la vida tiene siempre un final ya que sin importar absolutamente todo cálculo y cuidado la muerte los encuentra a todos y recientemente el club américa se vistió de luto al ser testigo de una lamentable tragedia. Se trata del exjugador y técnico yugoslavo Dragoslav Sekularak quien perdió la vida en su natal macedonia a los 81 años de edad. En vida, este hombre tuvo en sus manos la dirección de las águilas en la temporada 1990-1991, en donde consiguió llegar a dos finales como director técnico del club américa, una de liga ante pumas y una de copa ante leones negros. Muere el legendario serbio Dragoslav Sekularak, exjugador del América de Cali hashtag è2. Dragoslav Sekularak fue uno de los futbolistas más brillantes de Yugoslavia y emblema de la estrella roja de Belgrado. Además, participó en dos ediciones de Mundial en 1958 y 1962. Asimismo, actuó durante seis temporadas en el fútbol colombiano. El jugador que estaba de mediocampista debutó en el equipo Estrella Roja en 1955, y durante los 11 años que permaneció en el club jugó alrededor de 470 partidos y tuvo un excelente marcador de 119 golpes. Ganó también siete títulos de campeón y yugoslavo, así como cinco copas. Día triste para el fútbol, para la vida. Dragoslav Sekularak, el, Pelé Blanco, ha muerto. pic.twitter.com barra sj16m2fg3k, davidbernal, arroba david. Bernalmon, Januari 5, 2019 El Club América se une al duelo de los familiares de Sekularak, ya que siendo uno de los equipos más representativos y queridos del fútbol mexicano, ha tenido la posibilidad de conocer y trabajar con grandes figuras del medio del deporte, y Dragoslav fue una de esas personalidades sin duda, pues incluso llegó a ser conocido como el Pelé Blanco. Un evento triste que espera la pronta resignación de los seres queridos del técnico. Con información de TV Notas, Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.